Continuamos hablando sobre la prevención de la pandemia de la COVID-19 con el doctor Lionel Arguello, epidemiólogo, y con el salubrista el doctor Carlos Hernández, miembro del Comité Científico Multidisciplinario. Doctor Arguello, las aglomeraciones masivas que se vieron en esta Semana Santa revelan que en Nicaragua muchas personas violaron las medidas de prevención. ¿Qué le recomendaría a usted a estas familias que participaron en estas actividades sin medidas de protección? Tienen que reconocer que la COVID-19 sigue afectando a nuestro país, que el virus está presente y que ellos pueden transmitírselo a los familiares. Entonces les pedimos que por favor se mantengan al menos a dos metros de distancia y estén pendientes de tres cosas. Primero, si presenta algún síntoma, por favor, sepárese. Tres metros de distancia de sus familiares y acuda a una unidad de salud. O si usted no presenta síntomas, pero hay alguien del grupo con el que anduvo que sí tiene síntomas, entonces le pedimos por favor también aléjese unos tres metros de su familia y espere durante diez días para poder continuar, digamos, con su vida normal si no presenta ninguna sintomatología. Y pedirles que las medidas de prevención que no tomó antes las tome ahora, para que se proteja tanto a su familia como a él mismo, porque no sabemos si se contagió o no. Hay muchísimas posibilidades de que en aglomeración, por haber mayor cantidad de gente, mayor cantidad de virus, porque hay una cercanía menor de dos metros y porque no se anda con mascarilla, las posibilidades y el riesgo de infectarse son altos. ¿Cuáles son esos síntomas? ¿Son los mismos que se han señalado antes? ¿Que tienen que ver con fatiga, con problemas de tos, respiración? ¿Hay nuevos síntomas? La sintomatología es exactamente igual. No hay diferencia, inclusive con las nuevas variantes es exactamente la misma. El problema es que es muy florido. Puede ser un ardor en la garganta, puede ser un dolor de cabeza, puede ser una fiebre, una diarrea, una alergia, puede ser una conjuntivitis, pero lo más importante es que si usted tiene dificultad para respirar o siente opresión en el pecho, tiene que acudir a un hospital lo más rápidamente posible porque son signos de alerta de que está mal. ¿Cuál es en este momento el registro de contagios que hay? ¿De lo que ocurrió en esta semana? ¿Hay informaciones contradictorias? Hay gente que dice que hay personas que fallecieron en esta Semana Santa, otros hablan de cierta normalidad en cuanto al número de contagios en los hospitales. Básicamente nosotros volvemos a mantenernos en la situación que teníamos hace dos semanas, no tenemos información actualizada. El MISA informó ayer de 50 casos nuevos y un fallecido, es decir, mantenemos tres meses de epidemia congelada, de que no sude ni baja, cosa que es inusitada y sin precedentes en el planeta. De todas maneras, y desafortunadamente los observatorios ciudadanos que es nuestra otra fuente nos ha retrasado un poco de último informe para poder seguir viendo la última información que nosotros tenemos formal, es decir, con datos que pudiéramos analizar es de hace dos semanas y ahí se mantiene todavía los picos irregulares de ascenso todavía a los casos. Nosotros no queremos ser profetas de desgracias, pero tenemos que decir que las actividades realizadas en Semana Santa sin mayor prevención o medidas de prevención y de autocuidado podrían ser el detonante. Hace un año nos ocurrió, hace un año nosotros detectamos el ascenso de la curva precisamente en las semanas posteriores a Semana Santa, si ustedes se acuerdan, nosotros con base a los datos oficiales de neumonía detectamos la aceleración de la curva hacia arriba dos semanas después de Semana Santa. Ojalá no nos suceda lo mismo porque sería tremendamente doloroso. Doctor Hernández, esta mañana se conoció una investigación de datos que publicó el Financial Times, un periódico británico que compara distintos países y coloca a Nicaragua como el tercer de sobremortalidad en el mundo, después de Perú y Ecuador, sobremortalidad como resultado de la pandemia de la COVID-19. ¿Cómo se interpreta estos datos? Es decir, Nicaragua en ese entorno, ya no de Centroamérica, sino de América Latina y a nivel mundial. La primera vez, esta es la segunda publicación mundial en donde Nicaragua ya está incluida dentro del análisis del exceso de mortalidad. Publicaciones reconocidas. Esta es la segunda publicación mundial que lo incluye. Lo segundo es que lo que está señalando es que ocupa el tercer lugar en porcentaje del exceso de mortalidad. Porque, acuérdate que estamos con datos de los certificados de defunción al 31 de agosto, a esa misma fecha, sobre los datos históricos que hemos recopilado de 10 años anteriores, de los certificados de defunción hasta el 31 de agosto de cada año, el promedio total es al 31 de agosto, el exceso de mortalidad que se registra en 2020 equivale al 50% de las muertes. Es decir, que se multiplicó por 1.5. En ese sentido, casi que batemos un récord mundial al 31 de agosto. Al 31 de agosto del año pasado, en nuestro estudio nosotros tuvimos, que era el primero en mortalidad, incluso en ese momento, pero al 31 de agosto del 2020, cuando estaban, ahora están las fechas de los estudios de exceso de mortalidad, el más tardado es el de Nicaragua, porque todos los demás han actualizado entre diciembre y febrero, diciembre de 2020 y febrero de 2021. Entonces, estamos comparando todavía países en donde ya tienen más actualizados los datos, obviamente eso no va al día, va a un mes o dos meses después. Batimos el récord, pero en tasa de mortalidad por 100.000 habitantes, no nos comparamos. Si ustedes se dan cuenta, en esa misma publicación, en las otras gráficas, Nicaragua no se incluye, porque ya no somos comparables después de siete meses, en donde la mortalidad seguramente ha crecido mucho. Ahora, cuando uno ve los datos de fallecidos en estos países, en Perú estás hablando de 54.000 muertos, es decir, eso es una tragedia nacional. En Ecuador, 17.000 muertos. En Nicaragua, el gobierno y el Ministerio de Salud solamente reconocen 179 fallecidos. Es decir, aquí hay una negación de esos datos de sobre mortalidad y lo que el Estado está diciendo es que no solamente todo está normal, sino que Nicaragua debería ser considerado como un caso de éxito mundial. Son dos comentarios los que habría que hacer a esta anotación. El primero es que, evidentemente, con los datos que se publican, podemos medir el subregistro. Obviamente, Nicaragua es de los que mayor subregistro tienen, porque estamos hablando de que al 31 de agosto, ya con los datos mensuales que pudimos recoger en la base de datos, son 7.700 muertes, que significan que 176 es el 2.6% de lo que se informa. Es decir, hay un subregistro del noventa y tantos por ciento. Perú, Ecuador, no tienen ese porcentaje de subregistro. Y más, hay que reconocer que Perú y Ecuador y ahora México, porque México se incorpora el exceso de mortalidad, pero Perú, Ecuador, han tenido siempre acceso a la información y a la base de datos de los certificados de defunción. Por lo tanto, desde abril y mayo del 2020, Perú y Ecuador tienen análisis de exceso de mortalidad cada dos o tres meses de actualización. Entonces, hay que reconocerles eso. Y no siempre ha sido desinformación, siempre hay una diferencia. Lo que estamos hablando es de que los sistemas de salud son muy deficientes en sistemas de emergencia para recoger datos y procesarlos. Y ese es el subregistro de los sistemas de vigilancia, cosa que no sucede con los certificados de defunción, porque todo muerto tiene que registrarse. Ayer inició lo que el gobierno definió como la jornada de vacunación masiva, doctor Arguello, pero lo que vimos en los centros de salud y en los hospitales fue larga fila de personas esperando, incluso aglomeraciones. ¿Cómo se explica esta falta, digamos, de eficiencia para administrar la vacuna de parte del sistema hospitalario? Nicaragua tiene experiencia en jornadas de vacunación. ¿Acaso representa una complicación particular aplicar este tipo de vacunas? En lo absoluto, porque hemos tenido suficiente tiempo, hemos visto la experiencia de otros países, tenemos la experiencia nuestra. Esto debería haberse organizado de mucho mejor manera, pero la verdad es que no conocíamos ni conocemos todavía el plan de vacunación. Lo que sabemos es que van a vacunar en tales y tales lugares, pues, porque sale publicado en el 19 digital, pero, o sea, ¿estará la gente esperando media hora después a ver si la vacuna le da reacción o no? No lo sé, ¿le estarán dando seguimiento a ver si puede tener una reacción posterior? Tampoco. Obviamente, la población está interesada en vacunarse, pero siempre nosotros hemos enfatizado en que esta no es una vacuna que se va a poner igual que el resto de vacunas. Tiene que ser en un espacio ventilado, la gente tiene que estar separada y lo que hemos visto es que todo el mundo ahí está junto. Por suerte, le dieron mascarilla, no creo que la gente la haya llevado porque todas son iguales, pero por lo menos dieron mascarilla descartable que eso ya ayuda. Pero no hay distanciamiento, tenés una persona prácticamente pegada en una silla con la otra, entonces eso no puedes hacer porque nuevamente estás cayendo del error, con una mano juntando gente para que se contagie y con otro con la vacuna y la vacuna no te va a detener ese contagio si ya lo estás promoviendo en ese lugar. El plan del Ministerio de Salud es vacunar a 160 mil personas en 22 días. Al ritmo de lo que vimos ayer ¿se puede cumplir esa meta? ¿Esa meta se corresponde digamos con lo que se está haciendo en otros países como El Salvador o Guatemala o Costa Rica? Mira, yo creo que Nicaragua tiene la capacidad de poner mucho más vacunas. De hecho, de las 335 mil vacunas nosotros deberíamos poner 11 mil 500 vacunas diarias. Y poner la primera dosis a todo el mundo porque vos tenés garantizada que vas a poder cumplir la segunda dosis con las otras 135 mil vacunas que te van a estar viniendo mensualmente por el mecanismo COVAX. Entonces, todavía no se ha entendido la urgencia de vacunar lo más rápidamente posible porque si no se nos va a meter la variante del virus que es más contagiosa pero por otro lado también estamos perdiendo oportunidades. Fíjate que la primera vacuna, si no me equivoco creo que fue el 8 de marzo que vino la de Sputnik se tardaron un montón de tiempo en ponerla y luego creo que alrededor hace 22 días pues exactamente pues no recuerdo la fecha creo que fue 16 de marzo hace 22 días que están las vacunas almacenadas y la están sacando hasta hierro o sea una vacuna no puede estar almacenada tiene que una vez que llega al almacén inmediatamente aplicarse en el brazo de la persona con ese sentido de urgencia porque hay que evitar muerte si vos sacas la cuenta hace 22 días estaríamos hablando de que ya nosotros tuviéramos vacunado 253 mil personas con la primera dosis y realmente se hubiera dado ese sentido de urgencia porque capacidad hay capacidad hay y hay que orientar a la población no se está orientando lo suficiente y la población está pegando gritos porque está demandando la vacuna Nicaragua puede multiplicar por mucho el número de dosis diarias debería estar dando el ejemplo porque realmente Nicaragua tiene la experiencia tiene la red de frío tiene las personas capacitadas tiene un personal de enfermería que conoce cada curva de cada barrio y de cada comarca y conoce a su gente y los puede convocar y organizar adecuadamente pero el problema del ritmo de las vacunas en el mundo no no ha sido por la disponibilidad de vacunas en los países pero aquí no ha sido por eso es decir evidentemente se han estado las dosis de vacunas almacenadas y hay una pregunta en el ambiente que debería ser respondida en enero nos presentaron un plan de compras de vacunas y nos dijeron que habían tres millones que 3 3 millones 800 mil dosis de sputnik ven en negociación avanzada en ese momento se dijo negociación avanzada con el laboratorio Gamaleya y la federación rusa y este es el momento en que no sabemos qué ocurrió con esa negociación avanzada cualquier retraso de lo que estamos viendo es que nos preocupa mucho y nos sorprende de que el retraso o el ritmo lento nos corresponde a una escasez de dosis de vacunas corresponde a un problema de organización lo que vimos ayer en León y lo que estamos viendo hoy de unas grandes colas de unas grandes pilas de aglomeración de gente es que no se ha planificado adecuadamente en términos de la citación personal si es que se está haciendo de manera individual y lo segundo es que desde el punto de vista estratégico yo sí quiero resaltar lo que ya dijo el doctor Arroyo este ritmo no se corresponde con los objetivos de reducción acelerada de mortalidad que es el objetivo de esta primera fase y segundo de evitar la circulación de las variantes de los virus entre más tiempo prolonguemos nos pueden suceder dos cosas que se nos incorpore las variantes de los virus que tienen mayor transmisibilidad y gravedad y segundo que cada día que pasa son más muertes que pudieron haber sido evitadas una persona vacunada está protegida del virus sin embargo la pregunta es transmisora puede contaminar a otras personas debe de mantener las medidas de protección todas las vacunas que tenemos en Nicaragua requieren dos dosis una vez que te ponés la primera dosis luego pasa un intervalo de tiempo que puede ser de más de 21 días o puede ser de 4 hasta 12 semanas en dependencia de la vacuna y necesitas hasta que tengas la segunda dosis 15 días a 30 días después de la segunda dosis es que vos ya tenés protección contra la enfermedad cuando depende de la vacuna la que se está aplicando ahorita la COVID-19 tiene 82% de eficacia significa que de cada 100 vacunados a 82 no le va a dar la enfermedad y de 18 sí le puede dar la enfermedad entonces el dilema que hay ahorita es que vos no sabes si la persona vacunada primero está protegida contra la enfermedad porque no hay manera de saberlo a menos que le hagas exámenes especiales y segundo que tampoco se ha demostrado de que esta persona interrumpa la transmisión del virus en la Pfizer están haciendo unas investigaciones y pareciese que sí pero en la COVID-Chill todavía no tenemos esa información por lo tanto hay que seguir con las mismas medidas de prevención del uso de la mascarilla la careta facial cuanto es posible el distanciamiento que es fundamental y la ventilación y el lavado de manos con agua y jabón ahora volviendo al inicio de esta conversación la Semana Santa Nicaragua pareciera que ya entró en una etapa completamente diferente es decir la Semana Santa fue como la consagración de esta recuperación de la normalidad y la gente ya no habla de la COVID-19 hay una impresión generalizada de que la gente ha bajado la guardia eso es cierto pero no tan cierto yo veo que la gente está utilizando la mascarilla está esforzándose con el enfrentamiento social pero evidentemente la dinámica la inercia de la economía está empujando a mucha gente hay otra gente que sí parece haber es decir uno sabe que el año 2020 todo esto ha sido extenuante y muy 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 delgastante y la gente busca relajamiento y evidentemente los que se relajaron en Semana Santa fueron yo no creo que llegó a los niveles de semanas anteriores pero sí fue más que el año pasado eso sí fue clarísimo esa gente ya ya ustedes ya ustedes hablaron acerca de qué debería hacer y proteger pero yo creo que la normalidad es una pseudo normalidad que puede es tan tremendamente engañosas como la que estuvimos viendo antes de la Semana Santa del año pasado era tremendamente engañosa hoy a posteriori sabemos que en marzo hubo casos de COVID que nadie detectó y que porque no sabíamos pero hoy sí sabemos hoy sabemos que puede estarse cocinando un contagio multiplicado por esta Semana Santa ojalá no sea cierto pedimos que los que subieron la Semana Santa sigan las instrucciones que acaba de dar el doctor Arguello por favor después de ese goce respeten a los que quieren protejan a los que quieren y a sus compañeros de trabajo y a los que los compañeros que los que comparten el bus todos los días defiendan sean responsables consigo mismos y con los demás ¿Qué podría hacer hoy el Ministerio de Salud doctor Arguello? Pareciera que esté enfocado únicamente en ese laxo plan de vacunación y no en la prevención de la COVID-19 hay una contradicción aquí bien seria pasa como lo que sucede con el alcohólico anónimo si no reconoce de que es alcohólico nunca se va a curar o sea si yo no reconozco que tengo una enfermedad no voy a mejorar entonces lo primero es reconocer de que tenemos una epidemia en Nicaragua que tenemos una cantidad de muertos que ya sucedieron que ahora tenemos que evitar que mueran más tenemos que estar conscientes que esta es la peor enfermedad que ha tenido el mundo en los últimos 100 años y que están quedando entre el 35 al 70% de la población con daños permanentes o sea lo que estamos haciendo ahorita es cosechando la enfermedad para perdón sembrando la enfermedad para cosechar la enfermedad posteriormente en ese sentido tenemos que estar claros de que es fundamental cambiar la posición dar una respuesta nacional no podemos seguir haciendo como el avestruz metiendo la cabeza porque nos va a comer el tigre no podemos seguir promoviendo que la gente se cruce la luz roja porque va a haber accidentes por lo tanto se cruzan la luz roja en esto sin tomar las medidas de prevención vamos a tener mucho más enfermedades muertes que lamentar y lo peor una población enferma y una población joven enferma que es peor todavía el periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público en confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en internet por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa 800 6 62 64 ด 77 95 67